Y como decíamos, para intentar entender todo esto, qué cambios va a traer a esta educación primaria, vamos a hablar con Marta D'Angelo, quien es la directora de Educación Primaria aquí en la DG. Marta, la saludo, buenos días. Y bueno, consultarle, ¿cuáles serán los cambios que se van a aplicar con este nuevo régimen de calificación? Buenos días, ¿cómo están? En verdad lo que hemos decidido es armar una resolución que enmarque todas las resoluciones anteriores a la pandemia y de soluciones de evaluación que tuvimos que ir elaborando para dar respuesta a las situaciones que se nos iban planteando. Entonces hemos establecido un único marco normativo, que es este que acaba de salir, continuando con muchas de las acciones que ya veníamos desarrollando. Seguimos considerando el año como un periodo único, no hay cortes, se va a trabajar con todas las evaluaciones y las notas que los docentes están realizando, posicionados en nuestro diseño curricular, que trabaja desde las capacidades y desde los proyectos institucionales. Se hace una carga de notas, tal cual como te digo, con una ponderación de los docentes y se mira el año como un periodo único donde al final del ciclo lectivo va a estar establecida la nota en cada espacio curricular que va a permitir la acreditación y la promoción del alumno hacia el año siguiente. Marta, ¿qué es esta ponderación que usted menciona, que es uno de los nuevos cambios? ¿No se hace más promedio con las notas? ¿Se ponderan? ¿Qué significa esto? Esto no es tan nuevo, esto ya se viene trabajando. Nosotros dejamos de lado la promoción justamente en cuanto a hacer esto como vos decías y sí tomar en cuenta el proceso que el alumno va llevando, su trayectoria real, el acompañamiento que estamos dando desde la Dirección General de Escuela, de todos los programas que hacen a las trayectorias educativas, por ejemplo, el programa de fortalecimiento, es un programa que toma a todos los alumnos que están con algunas dificultades en sus procesos e intensifica esos aprendizajes. Entonces, no hay promedio, sí se va a hacer un corte a mitad de año con una nota en cada espacio curricular, pero solo como una lectura hacia las familias, hacia la propia institución. Esa nota no se va a promediar, sino que la nota que va a determinar la acreditación y posterior promoción va a ser la del final del ciclo lectivo. Me decía, fuimos aprendiendo de las resoluciones anteriores de pandemia, hicimos esta que las englobe. En relación a eso le consulto porque en noviembre del año pasado, durante la pandemia, nos enteramos que los chicos no iban a repetir, sino que iban a permanecer en el curso. Esta metodología, esta forma de llamarlo, se va a seguir denominando de la misma forma, es decir, que los chicos permanecen en el curso si no promocionaron, si no adquirieron los saberes, pero se va a seguir denominando de esa forma. Sería repetir con otro término. Claro, nosotros hemos tomado este término porque en verdad estamos dando tantas posibilidades, estamos haciendo tanto acompañamiento durante el año con tantos programas pedagógicos para justamente mirar la trayectoria de cada uno de nuestros alumnos que están establecidas en el sistema GEN, donde cada escuela carga esa realidad y entonces cuando termina el ciclo lectivo, el alumno que después de todas estas instancias de intensificación no han podido llegar a la promoción de los espacios curriculares promocionales, hace una permanencia en el último grado cursado. Muchas gracias, Marta. Dani, entonces hasta allí la palabra de Marta Adángelo, como decíamos, directora de Educación Primaria, explicándonos este nuevo régimen de calificación, entonces acreditación y promoción de la Dirección General de Escuelas para las Escuelas Primarias.